Recuerden que en el mes de marzo se firmó un convenio de cooperación donde nos comprometíamos a arbitrar todos los medios para poder concretar la extensión áulica de la Tecnicatura Universitaria de Mecatrónica de la Facultad Regional de Resistencia de la Universidad Nacional y Tecnológica, que buscaba la incubación de tal éxito. Una de las principales arterias de Silicon Misiones se firmó en el convenio entre la provincia de Misiones, la Cámara de Representantes y la Facultad Regional de Resistencia en el mes de marzo. Tuvimos algunos de CLEI, como todos ustedes saben, en el marco de esta pandemia, pero queríamos concretar con ellos para nuestros jóvenes y, bueno, en el día de hoy celebrar que estamos ya en lugar y posición para dar comienzo a este enorme desafío para la provincia de Misiones. A continuación, vamos a ver un video. El gobierno de la provincia de Misiones y la Cámara de Representantes, a través de Silicon Misiones, te brindan la posibilidad de estudiar la Tecnicatura Universitaria en Mecatrónica, en la Facultad Regional de Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional. Con una duración de dos años y medio, en Mecatrónica vas a poder capacitarte para proyectar, calcular, realizar mantenimiento y dirección técnica a los distintos equipos de la industria. Podrás dedicarte a sistemas mecánicos electrónicos, eléctricos, neumáticos, hidráulicos o sistemas automáticos que necesiten una mecánica de precisión y automatización computarizada. Vas a poder trabajar en cualquier empresa industrial o agroindustrial de la región. La formación de técnicos universitarios en Mecatrónica se basura como una creciente necesidad que vincula también al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El futuro de las empresas de la región, industriales, manufactureras, metalúrgicas, de servicio, medicina, agrícola, entre otras, se verán beneficiadas gracias a estas nuevas profesiones. Este tipo de formación profesional aparece como una de las más valoradas por las compañías. Una propuesta más de Silicon Misiones, desarrollando talentos para potenciar la economía del conocimiento.